Saludos, estimados estudiantes. Hoy hablaremos sobre los temas de antiparasitarios e inhibidores de la bomba de protones. Saludos, estimados estudiantes. O detiene su proliferación. Algunos fármacos que integran este grupo son los amebicidas, los yardiacidas, las lesmianacidas, los antipalúdicos, los toxoplasmicidas y los tricomonicidas. En el segundo grupo se encuentran los antihelmínticos. Es un medicamento utilizado en el tratamiento de las infecciones por vermes, elmintos o lombrices. Y por último tenemos el tercer grupo, los ectoparasiticidas. Son compuestos químicos fosforados generalmente, que van a asfixiar y matar a los piojos, ácaros, pulgas y garrapatas. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia del albendazol, podemos decir que el albendazol es un inhibidor de la polimerización de la tubulina. Lo que ocasiona alteraciones en el transporte de sustancias a través de la membrana celular del parásito, con el consiguiente abatimiento de los niveles intracelulares de ATP, que causan la inmovilización y la muerte del parásito. El albendazol se absorbe poco en el tracto gastrointestinal debido a su baja solubilidad en agua. La biodisponibilidad oral parece aumentar cuando el albendazol es coadministrado con un alimento graso, que se evidencia por concentraciones altas del sulfóxido de albendazol en el plasma, comparando con el fármaco cuando se ingiere sin alimentos. El sulfóxido de albendazol se une a la proteína plasmática en un 70% y se distribuye ampliamente en todo el organismo. Este metabolito se ha detectado en la orina, en la bilis, en el hígado, en la pared quística, en el fluido quístico y en el líquido cefalorraquidio. En el hígado, el albendazol se convierte rápidamente en su metabolito principal, sulfóxido de albendazol, y posteriormente es metabolizado a albendazol slufona y otros metabolitos oxidativos primarios que se han identificado en la orina. La excreción urinaria del sulfóxido de albendazol es una vía menor de eliminación, recuperándose en la orina menos del 1% de la dosis. El mecanismo de acción de los inhibidores de la bomba de protones Son medicamentos cuya acción principal es la reducción pronunciada y duradera de la producción del ácido en el jugo gástrico. Son los supresores más potentes de la secreción gástrica. Y disminuye la producción de ácido en un 85 a 95%. Mecanismo de acción del omeprazol El omeprazol va a actuar disminuyendo la secreción basal y nocturna de la acidez gástrica. Puede disminuir la absorción de algunos antimicóticos, por ejemplo, el ketoconazol, o de antirretrovirales como el atazanaví y el ritonaví. Va a actuar inhibiendo la bomba de protones y de esta forma va a disminuir la acidez estomacal. Mecanismo de acción del lansoprazol El lansoprazol reduce la secreción de ácido gástrico. Una vez consumido por vía oral, se observa una reducción del pH gástrico y de la secreción del ácido, teniendo un efecto marcado sobre la inhibición, con una duración de al menos 24 horas. Una dosis diaria es suficiente El helicobacter pylori puede producir desde una simple gastritis hasta el cáncer estomacal, si no se trata a tiempo. En este caso, el esquema de tratamiento sería Inhibidores de la bomba de protones, para lo cual se elige al omeprazol, pero no como medicamento único, sino unido a la cleritromicina y a la amoxicilina para que su efecto sea beneficioso. Como conclusiones, diremos que los antiparasitarios se clasifican en antiprotozoarios, antihelmínticos y en ectoparasiticidas. El albendazol es un inhibidor de la polimerización de la tubulina, lo que ocasiona alteraciones en el transporte de sustancias a través de la membrana celular del parásito, con el consiguiente abatimiento de los niveles intracelulares de ATP, que van a causar la inmovilización y la muerte del parásito. Los inhibidores de la bomba de protones son medicamentos cuya acción principal es la reducción pronunciada y duradera de la elaboración de ácido en el jugo gástrico. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.